Que desgraciados son, pero luego esas rellenos se aplican ellos mismos, eh. Fijale tu. ¿Le dejo el pecado donde lo llevo? Lo llevas a Boris, lo llevas a Boris, lo llevo yo en Chaiton. No, a Boris, a Boris no. Llévalo a Elena, mejor. Va a ser seguro. A Elena, aquí. ¿Quieres saber dónde está Elena? Venga. Creo que Boris es mejor después. ¡Suscríbete! 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 ¡Papá, Martín! ¡Cuidado, Martín! ¡Alevar a David! ¡Vamos, Martín! ¡No, Martín! ¡Vamos! ¡Papá, Martín! ¡Vamos! ¡Arrancí, Martín! ¡Alevar a Returnal. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! Quieren cositas de aquí nazis, más bien helicópteros, pero cositas nazis. Ahora tengo a Pau aquí. ¿Qué es? ¡Tenemos a los judíos aquí! No sé si me gusta tener aquí los judíos, eh. ¿Necesitas un poco de ojos y ojos, comandante? ¿Qué va a generar? ¿No va? ¿Microgestión o no? Está llegando. Tienen aquí un par de cositas, eh. Sí, sí, pero que microgestión es ese general, eh. Vale. Voy a dar problemas, que haga caso. Ahí se queda. Vale, eh, Max, hay que sacar al general rápido, creo. Yo no puedo, me acaban de reventar. ¿Cómo reventar? ¿Se lo ha reventado? ¿Se lo ha nuevo? ¡Imposible! ¿Por qué? Tiene un Yasur. Bueno, pues a ver cómo te lo hagas. Eso es, eh. Vale, pues yo voy a sacar general a Gregory. Eh... Nuba, ¿tú podrías sacar a Boris para cubrir a Max? Un momento. Eh... Me pones en... Un estrés de puntos, eh. En cuanto puedas. Es que hay que sacar esos generales, eh, porque si no... Los van a sacar ellos y este mapa tiende a estancarse bastante. Sería bastante... Problemático si íbamos por detrás. ¿Dónde lo llevo, Boris? ¿Has dicho? Sí. O si prefieres, llévalo tú a Gregory. Están aquí... Está aquí Seba. ¿Están los dos aquí? No, yo tengo a David aquí. No, está solo Seba en tu lado. Entonces, ¿por qué ha visto... Un montón de cosas de Parzival? Será alguna cosa suelta a lo mejor. Eh... Llévalo tú a Gregory. Lo voy a llevar yo a... De infantería, Boris. Vale. Eh, Max, avísame cuando... Avísame, ¿vale? ¿De qué? De que... Tenemos el general. Ah, vale. Tienes de infantería. Pensaba que tenías de cochecitos nada más. Eh, bueno, de igual. Eh, te llevo el general para allá, Max. Avísame, aquí, aquí. Aquí, lo quiero meter aquí. Eso... No sé. Yo ya perdí a mi zona. Bueno, pues... Ponte... Recuperala. Todo lo posible y... Pa'lante. Vale. Eh, avión, te va, avión. Max. Difícil matar a eso. Es más, imposible. ¿Tienes el plan? ¿Tienes el plan? Fuck. Como estaba en movimiento... Fuck. Bueno, igualmente. Mi neva se lo va... Ah, ha fallado. Bueno, se lleva un golpe de neva. Te voy a llamar helicópteros, Max, que tengo aquí un montón, ¿vale? ¿Vamos con el tema general? 30 puntos para la labia, Max. No, no, sí ha perdido esa zona. Ay, qué pesado. Tranquilízate. No, no, si sube tranquilo. Me la estás sudando absolutamente, pero que la he perdido. Es que no te la sube tanto, entonces. No te tranquilices. ¿Qué pasaría? Eh... ¿Me tienes ahí? Es ahí. Es ahí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Se va a irme. Te va a irme. Si no, no. Es una gran estación de Israel. Tío. Me he puesto volumen del subnacional. Subnormal. Ya ha sacado. Si no, no. Puder, sube. Tío. Tranquilízate. Y ya esta una bolsa. No, 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 si tranquilo esto... No, no estás tranquilo, está así que no te... Paito, estoy a punto de silenciarte, cállate la boca. El que va me estresando a mí mueres tú. El que va me estresando eres tú ahora mismo, así que... Stop. Yo voy a petar, yo voy a petar. Creo que necesito mis hileros. ¿Qué tal, Reborns? Paito, ¿por qué yo no te caigas la puta boca? Estoy viendo qué hago en situación. Porque es mala. Por eso, lo primero que tienes que hacer es... Voy a sacar un... Sipa y todo, si es una pena que ya te he dicho que he sacado cuatro Reborns. Y como no me haces ni puto caso... Estaba viendo el general... ¿Cuál general? ¿Cuál va a ser? Puto inútil. A ver... Tienes que meterlo otra vez. Mételo aquí atrás y ya está. Me ha tomado un helicóptero, huye. Sí, Pane. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no... Pa, no. Es el que tenemos todos. A mi me gusta el de Polonia, personalmente. ¿Esto es el de Polonia, amigo? Pero si es el de Polonia. Pues que esta Alemania, hijo de puta. Si no somos igual Alemania. No ha dicho nada, Max. Yo voy. Me esta haciendo gaslighting el hijo de puta este. No. Ya. Vale, entonces tienes que ganar tu zona o hemos perdido. Mi zona es imposible. Entonces la mía también es imposible. Así que estamos jodidos. No sé si queréis ayudarme en la mía, pero... No puedo ayudarte, tengo que frenar la mía. No. Mi puto helicóptero, ¿qué hace? No. ¿Qué hace, tío? No. Qué tonto. Qué helicóptero más tonto. Qué tontís. Qué feo lo que ha pasado aquí. Tiene... un absoluto estado de... de control en mi zona. De Israel. De Israel. Recuerda que tengo a Pia. Yo voy a rentar la mía. Los si quieren, a mí sí. ¡En la mano! No la voy a portar la miña. No faltamos, tío. No quiero es un seguro. Está mejor que tengo que estar en los noves. No quiero es un seguro. Lo perdé. No quiero. Seguramente. Tirar un avión para unos récones es un poco overkill. ¡Eeeeh! ¡Qué mal! Eso es mirar si no sería un overkill para darlos. Lamentablemente. Quedan aquí antiaéreo, pues hay anti-artillería. No tengo la braja. Qué bien, jodería. ¡Eeeeh! Va a ser imposible entrar a esta ciudad. Vale, pues depende de todo lo posible y miramos a ver dónde metemos un general. De momento estamos por allá. Sí, vosotros encargaron a este borrillo. No, vosotros no, vosotros no, todos. Aquí jugamos todos. No, vosotros porque yo tengo que defender esta zona. Tú lo mismo has dicho. No es importante defender, es importante atacar. Vale, pues entonces pirro mi zona. Vamos a atacar, venga. No, porque defiendes con poca cosa, Max. No, porque es que no se puede defender con poca cosa porque van a atacar. Bueno, si atacan, mandamos cositas y vamos defendiendo. Tú tranquilo. Así no funciona la defensa. Sí, sí le funciona así. Tú tranquilo, vamos moviendo y haciendo las cosas. Mira, ahí tienes que poner algunos misileros. Muy importantes. Ahí tú. ¿Qué? ¿Te crees que soy subnormal? Sí. Sí. ¿Y se va yo, pedo? ¿Por qué se ha ido? Tú no le has dicho que sí. Ah, ¿se ha ido por eso? ¿Puedo? ¿Pero cómo se va a ir por eso? Es imposible que se vaya por eso. Súbese, habrá bebido más bosca de lo necesario, yo que sí. Si va a jugar mala aposta, pues como otro día. No hay nada que hacer. No sé qué decirte. Me gustaría tener una respuesta. Está jugando mala aposta, tío, ya se está quedando parado. No, 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 se queda parado siempre. Ya, es que ya se está dejando matar las cosas, no entiendo. Tienen unos Marlan muy molestos. Voy a tener que poner Joe Recon porque no está poniendo. No tengo lo que hacer. Me están matando a los helicópteros en su zona. ¿Qué hago? No puedo hacer nada, ¿no? No, no, no. Te llevo un soper si quieres. No, 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 tú tranquilo, tú tranquilo. Yo me encaro. Hay muchos helicópteros. Algo tengo, son helicópteros. Tengo un saludo. Tengo un saludo. Intento hacer una ofensiva, pero me va mal. No, si con Max jugando mala aposta no… Va. Haz lo que puedas, concéntrate en que las cosas vayan lo mejor posible. Max, estoy parado. Por eso te lo digo. Pues si ves que puedes reforzarle de alguna manera sería buena idea. Voy a llevar infantería. De esta para rellenar. Ya caerís. En nada vuelvo a tener la vía disponible otra vez. Oh, está atacando ahora, eh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hikpane! ¡Hikpane! ¡Bez nás byste byli slapí! ¡Hikpane! Vale. No sé qué le he matado. Un tanque de helado. Creo que era un Mercalba. No. Tremenda faja vano, Gabriel. Me sobran puntos. Voy a llevarle cosas a mares. ¡Uy! Puede ser que no vea su récord. Me parece hasta raro. Ahí está. Me sobran puntos. ¡Kúbete! ¡No! No! No. 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 ¡Viva el helicóptero, hermano! Hostia, aguanto helicóptero aquí, ¿no? ¡Viva el helicóptero! ¡Viva el helicóptero! ¡Viva el helicóptero! Hostia, un helicóptero 2-4 ¿Tienes sed? ¿Y voy con serio? Si me das un segundo, sí Es limpia Retira para atrás Tiene una miseria No, no me tengo No, no me tengo el helicóptero. No, no me tengo el helicóptero. ¡Viva el helicóptero! Tiro avia aquí Vale, te tiro el Seas Vale Ya está en marcha Mantengo el Seas Voy al Seas del Serio No No ven nada mis Seas, tienen luz neva Pues he perdido 300 puntos en aviones Dos a cuatro Se han quedado a dos de vida Que rabia Ojo, ha matado más Te ayudo en tu lado nada, atacamos Boris En mi lado yo creo que no se puede hacer nada Pero es que Boris lleva a Boris, tenéis que atacar los dos, tienes los estos en primera línea por algún motivo Si, lo estoy viendo, no se, se han ido ahí porque si No te preocupes que tiene uno en su equipo que se encargará de bombardearlo nada más de lo vea ¿Quién será? No sé de quién me hablas Y se explota solo Y se explota solo Dos a cinco aquí Mi lado está un poco over A ver ¿No me puedes ayudar tú a mí? No puedo intentarlo pero No puedo Iba a intentar hacer un ataque aquí al bosque este a ver si puedo limpiarle Pero no pinto nada No pinto nada No pinto nada Tengo que estar pidiendo todo el rato de Max para que no le maten El Leopardo no pierde No pinto nada por el lado de Max No activa los antiaires por algún motivo que la verdad es que desconoce Ah mira si lo activo ¡Ya vio nada! A ver si se lo han montado al anterior, muy bien ¿Tenéis caza? No, vale Me lo saco si quieres No, no, no Pensaba que iba a ser importante pero no No va a ser No, a ver si solo tenía uno Bueno, ahora viene otro No, no No, no No, no No, no No, no No, no Como revinta el FLAG PANZER ¡CANDIOS! Pues Pues voy a acumular y me tiro como una monoya ¿Tiene esa vía para tirar aquí? ¿Dónde? A mi lado ¿Marca? ¿En tu lado? ¿En el bosquecito es eso? Pero que está lleno de agua No, no No, no No, no No, no Todos están yendo a A atacar a Boris Pero veremos lo que sea O sea que al final la mejor opción solamente sea que gane Paito a su zona Bien Yo voy a perder mi zona porque no tengo apoyo y te mando todos los puntos aquí para intentar que no... Él había tirado la bomba, ¿no? Si Me cago Me cago Lo he dejado mitad de vida ¿Alguien tiene algo? Otro avión Me están avionando todo Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso Mira eso, mira eso, mira eso No voy a sacar cazas contra 10 aviones, Max No, no Sacar cazas duro Ya no tengo puntos para sacar cazas Ya no tengo puntos para sacar cazas Ya no tiene nada contra el mercado de 180 puntos Eh, ¿qué es artillería? No Bien, me han tirado, me han tirado 6 o 7 bombarderos chiquiros, eh, yo no puedo aguantar, me van a echar de la fama Ahí me han tirado 2 y no me han echado Ya, pero 2 no son 7 bombarderos seguidos Si, porque seguramente que si los contamos luego serán 7 Puede que sean más Pero bueno, si no, pues consciente yo creo que es bastante para considerar que ahora lo es Creo que no se han dado cuenta, no sé que lo estoy viendo al mercado Cuando un abrazo No, pero si no es cierto Tienen cuatro neblas Eh, cosmarineers aquí, yo no aguanto, tienen que ayudas Si marines me mande ayuda, yo no tengo nada de hacer ¿Qué quieres? Eh, algo que mate, aviones, me están tirando aviones de 4 en 4, nada, doble chiquiliere Con torno al cerro incluido. He perdido el... no tengo nada, me retiro. No tengo nada. Retirame, me llevo. Ya me llevo. Retirie a estos yacari y ponlos en el bosque. Yo creo que ya cumplió su actividad mas de que les estan viendo. Y eso no es bueno para sus usados, digo. Ya lo puedo. Voy a tirar el avión de de tanques a ver si se le mato. Yo he dicho a ver si le mato, no a ver si sobrevive. Yo no espero. Lo bueno es que yo tengo mis hileros. Si no podéis tirar ningún tipo de bombardeo yo me retiro y... Tengo a Abiel. Muerto. Pero vamos, está muerto en mi... en mi zona está muerto. En la ciudad, ¿no? Si, pero no tengo nada, o sea que mi zona está totalmente muerto. Tu Mercaba está muerto, pobrecito. Me han hecho... ¿Me han sobrevivido? No, a mí no se han sobrevivido, pero... ¿Beneficio de puntos? Si, 180 puntos. Estoy de recuidado. Si no se puede jugar. Cuatro aviones, madre mía. No, no, cuatro no. Van 26 aviones creo en menos de minutos. Ese es imposible. Otros dos. Voy, voy, voy. No, no me vas a llegar. Bueno, yo no voy a sacar nada más, eh. Ya estás jugando mala posta. No, no estoy jugando mala posta. Todo lo que sea que me lo van a matar. Han tirado 26 aviones. Alguien me apoya con el humo y así no me creo yo. Venga, ¿dónde te puedo tirar humo? En Buris. En el bosque o en la ciudad. Voy a por el bosque o voy a por la ciudad. Ya, pero es que en la ciudad te pueden tirar mis héroes. Así que después os lo digo. Dime, dime. Yo puedo atacar los dos lados. Ve al bosque, ve al bosque. Pero yo voy a humear la ciudad para que, ¿sabes lo digo? Vale. Para que no te bombardean desde ahí. Voy entonces. Desearme suerte, soldados. Espero que esté todo el humo tiradito. Eso sí. Va a ir sonar avisado. Y ten cuidado con la silla sur que te puede matar un huevo de cosas. A ver, tengo una infantería... Estoy pensando, a las malas puedo tirar aquí un... Un bombardero de Napalm. Para ayudarte. Todos los ganancias son desplazados. Magnans. 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 Mauricio. Cuidado Y un pere ¿Está pere, Juan? Está pere La victoria será nuestra, camarada Hostias, al Mati Al Mati será feo Eh, mira, sos Orsok O sea, el tirar humo con la artillería es worth it, eh Estoy viendo, me gusta Oye, oye, Kari, cuidado ¿De dónde? ¿Has visto antiguos o no has visto? No Bueno, espera Bueno, voy a poner el mortero este Voy a... ¿Había Winningson? ¡Sí! Pero para y todo, ¿con quién hablas? Ya hablas solo, eh Está esquizofónico perdido ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Voy a ponerse los parados a 5, bonito En cuanto lo vea ¡Ayuda! 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 Voy a ponerse los parados a 5 ¡Democracia! El Leopard, el Leopard, el Leopard, el Leopard, no Pardo Leopard no, pero el Mercaba es, eh Siempre veré. ¡Suscríbete al canal! jodernos, ¿no? Mmm... no sabría decirte, tendría que verlo... Bueno, lo ya estoy haciendo, así que... Aquí están cosas de David, aparte de las... Le he pasado cinco. Hostia pilotes. Cantilla de cosas que tienen aquí. ¿Has sobrevivido? Ni putida. Ha sobrevivido, ¿no? Sí, sí, ha sobrevivido. Eh, manté posición. ¡Hostia, cuidao! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Separa las cosas! ¡Separa las cosas! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ultra avionada, tío! No, pero es... ¿Vale, curras? Agua. Y más aviones. Coño, la que está en la ventana. Si alguien tiene arteria, tiene aquí un suministro que puede... ¿No me ha matado nada? A ver... No, porque no ha intentado ti bombardear. Creo. Eso sí, necesitas poner danques aquí. ¿Es avión? Nos vamos. No está en mi rango, puta. Vale, no ha acasado a su mortero matándola en logística, sin querer. ¡Gracias! ¡Ah, Oscar, ya que hay que disparar el misil! Necesitas reforzar esa posición, eh. ¡Buenos aviones! Nada, no se puede hacer nada. Avionada, y avionada, y avionada, y avionada, y otro avión más. Leopards 2-5 y Merkabas, o sea, son dos jugadores. No me quedan tanques. Ram, cuidado. Aquí están haciendo un spam bastante importante de tanques, me parece. Sí, por los Leopards 2-5 de los mercados que me vienen a mí, no quieres hacerlo. Bueno, creo que los mercados no son realmente boxers. Vale, tú sabes, no son... No está horrible como podría ser. No te veo nada. Ya voy, comenta. ¿Para quién están disparando? ¿No? ¿Por qué? Estos los mercados que están disparando? ¿Por qué? Dub fledos del nearer. ¿No? ¡Pum! Además, ha sonado plon, ¿eh? Sí. Han disparado... ¡Uff! Duro. Te han matado la logística. Uye con esa lantera, a ver si puedes. Pero esto de disparar media hora después... Seguirá con la marca del... El perrito se muere. Además, Pau... Siempre lo hablo con él. Bueno, lo hablo. Se lo he dicho un par de veces. Lo de darle dos clips de artillería al mismo sitio. Y... No. Dale otra vez humo, Max. Espera un segundo que estoy atacando yo. Vale. Y hay un montón de cosas en la vez, ¿eh? Se considera ganado. En la vez no aquí a tope. Ya, si es que se va machado a mí de... Del músico. No se va machado a mí. ¿Eso es el humo, Max? Estoy tirando humo, sí. Claro. Estoy intentando hacer un sucesible ataque aquí, pero... Está difícil. Estoy haciendo. Yo no... Yo si me van a seguir tirando diez aviones por segundo... Yo no puedo hacer nada, ¿eh? Es un spam constante y sin ningún tipo de... De nada. Yo no puedo hacer nada. Encima... Haciendo predicts todo el rato. ¿No? ¿Nadie puede... Hacer algo con los aviones enemigos? No tengo un caza de los baratos... De Finlandia. Pues es constante. Avión, 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 avión... Si me avisas te puedo ayudar. Aunque estoy intentando... No tengo nada. Es un parado. Vanzai y Max. Venga. ¿Dónde estás? Sí, ya puede haber ido ese emperador, pero... No estamos jugando a Guzm, lamentablemente. Y yo soy de hereje. Y yo soy de hereje. Así. Por las estéticas o porque... Coincides con ellos. Coincido. En su filo. Bro. ¿Qué legión? ¿Cuál es tu legión favorita, bro? La negra. Ah, la de Abado. Como otras cosas. Sí. Mira, mira, mira esto. Adiós al mimo. Gracias por jugar. Cuatro viones. El diablo. Aunque a la gente le gusta... Memear. Aunque Abaddon es un puto inútil. Abaddon realmente es... Tremendo giga chat, eh. Hijoputa está carleando una guerra ereada... Que perdió. Eh... Los de sin misión clara... Y yo, tío. Es increíble, eh. Pero si es que encima vamos ganando. Deberíamos estar defendiendo nosotros. Pero bueno. Ya. No, pues sí. Estoy defendiendo. Pero... Me tiran 14 bombarderos por segundo. Y a mí... A mí me acaban de... Tenía un mimo de un Tuardi y me han salido 5 anteaviones anteriores. No, no. Sí, sí. Lo de... Está gracioso, eh. Lo de... Lo de qué. Lo de esos aviones. Los han perdido, eso sí. Algunos o todos. En mi lado creo que no han perdido ni un solo avión todavía. Eso es un skill y soy de tu parte, eh. No. Como consumen logística, eso es ochajota, eh. O como se llama. Si yo saco un caza y ellos me sacan 6 cazas... Pues no se que... Dios, te has dejado una de vida. Pero si le he pegado dos... Dos misiles de lado a un tanque barato. No, no. De dado no. Si hubiese dado, estaría muerto. Eh, Max. Que no sé qué quieres que haga. Si... Saco un caza y ellos me sacan 4. No hay mucha razón. Yo no te dije bien. Ah, yo me he colado aquí, por cierto, sin mirar. Avanza. No, digo que me he colado en tu lado. Ah. No, no me he. No me he. No, no me he. No clases de matemática... Tiene que sacrificar 4 unidades para avanzar. Para avanzar un раз. No clases de matemática... Yo por 2 a 5 Es mal que Pau no sabe cuántos los racimos, tío Si fuera más, si le de Pau ¿Me tienes miedo? Hombre, creo que además haces No solo es miedo, es trampitas, también Eh, no, no, no Trampitas ni polla Estoy haciendo un spam de Strops Que se está cagando la perra Del spam que estoy haciendo Se acabó, se acabó Para ti todo, buena onda Hombre, esto ya está la polla, lo que pasa es que luego los Strops no matan los aviones Pero bueno, por lo menos se los voy tocando un poco Eh, se viene un ataque aquí No sé si tenéis algo Que pudiera ser de utilidad No ¿Qué ha dado el caso? ¿Qué quieres que te lleve? Dímelo ya Eh, es que no sé qué van a traer Si... aviones probablemente Lo que pasa es que es lo de siempre con los aviones, ¿sabes? Yo tengo los dos cazas baratos de Finlandia A ver, tengo doble moderna Y tengo más o menos la posibilidad de contraatacar El problema que tengo es que Eh... no tengo cuerpos Voy a mandar cuerpos A ver, los aviones antitangue los han perdido contra el Mituardi O sea, hay que ir Avión un Leopard Voy a ver Leopard lo puedo hacer con el Weak Ahí vienen unos granadias Doble Leopard 2 a 5 O normal Pues yo tengo mesa causeria Vale Leopard normal ¿Esto qué es? Mercado Un Mercado a uno Un ataque de mierda Pero vienen los aviones, eh Vienen los aviones ¿Qué coño es esto? ¿Habéis visto, no? Vale, buenísima Destruyendo Con que me haya decidido el torno ACR Ha sido worth it No lo habéis matado Ah, ha muerto el bloc, eh Ha muerto el bloc Ah, pierdo el... Un helicóptero Un tonto A ver, dijiste antes que estamos ganando Creo que decir que estamos ganando Es una sobreestimación de nuestros soldados Eh, por cierto Eh, la helicultura Tienes aquí unos misilleros que podrías quitarte de encima O sea, uno... Que tenéis un helicóptero ahí Que necesita otras cositas Necesita suministros Se las va a llevar un hito ¿Se predicta el punto? ¿Alguien viene? Tita Hay 26 cazas volando por detrás de sus cosas El MLU ese es el caza normal, si Si, nos adentro Cace, hito Mi pared Takiseva, pa, joder Hijo de puta, deja de chuparte mi suministro Otro caza, otro caza, otro caza Si, si, la vía desapareció por tu culpa Yo tengo 14 aviones en mi cara No entiendo nada Estas todos... No, 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 de aquí me voy De aquí me voy Si tuviésemos cazas finlandeses para liar con esto Ah, es verdad que los tenemos, pero no estáis usando cabrones Si, si, los no estamos usando Acabo de perder uno porque si Me tengo falta en entearios Tengo todo lleno de Leopards Ya, perdón, de Leopards, de Strops Vale, por mi bien, tío Dile que te impara hacia arriba o algo Relación con transportes Leopards a 4 contra esto, no sé si va a poder, eh Yo, yo tengo seria, yo tengo seria Ah, si, 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 tengo los moderna Voy a perder mi caza No, no arriesgan los cazas Eh, 2-5, 2-5, esto si es problema Uff, es absurd over Tiro a ti el humo Ya tus concus que peguen algo, por favor Si, bueno Esa es una opinión tuya Que crees que pueden hacer esas cosas, pero Te ha demostrado que Pero por favor Si, para dar tira el humo La parte buena es que Lo que sea que de ahí, lo aturdiré Pero más si le doy o no Listo Perfecto Venga Venga, también sé mostrar mi polla, eh También la tengo larga Hijos de puta Mirad mi caza Que está rico, hijos de puta Venga, venid 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 a por mi He aguantado, he aguantado Oye, se caza No, tienen bastantes antiayos, eh Mira Me cago en mi puta vida Son los neva, son los neva Son los neva, son los neva Que ha sido eso Pero la neva de no radar Claro Oye, oye, mig Uff 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 Yo es que se lo llevo en la misma de radar Ah Si, yo creo que este es un uso adecuado de los recursos que se tiene Estoy jugando muy bien, tío, ahora mismo Cuando se me, cuando se me crea Estoy jugando muy bien, patitodo Es su lado Es su lado I'm losing, bro No Puta Puta Patitodo es el mismo, sí Ah Así me gusta Ah, coño, está jugando todo ese tipo si le agafas puestas Hostia, normal que mi precisión sea una mierda No, 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 no De muerto de Wade No es un asunto Estamos jugando sin logística Entonces se depende de otra cosa Estoy jugando sin logística, que se está jugando sin logística más rápidamente como me gustaría Disculpe, señor No, no No es un asunto se sepa ser listo o... Algatula, tienes un MT-17 aquí, que necesita logística. Voy enseguida. No, no, que te lo lleves. Que no hace falta aquí. Madre mía, me están viendo los yacari, y que es lo primero que pasa? Doble artillería, toma. Es como si estuviéramos jugando contra Pau. No? Se han matado a sí mismos. Se han matado a sí mismos. Cómo? De qué hablas? Jupiter, hermano. Que se han matado a sí mismos con un bombardero. No me jodas. Eso es miserable. Mantén mi visión del Flypunzer. No, no te preocupes, tengo el tanque. Que no me lo han matado. Oh, que bien he jugado esto, hermano, tío. Hermano, tío. Yo he jugado muy bien. Puta madre. Partido ahora mismo. Partido ahora mismo. Se me ha escapado. Exacto, se te ha escapado. Se te ha escapado. Se te ha escapado. Me corro. Dios, tío, que vergüenza. Oye, espera, porque se ha caído. Yo no he tirado esta tiguería, ¿verdad? ¿He tirado esta tiguería? No, le he tirado. Ah, ¿por qué? Si no hay nada ahí. No, es lo que me ha matado a los jacari. A ver, Max, ¿cuál es el M17? Es que real todo tienes un único helicóptero en mi zona. Mande hasta seis. Fue muerto. Eh, van a poner aquí, general, Max. Ya sabes cuál es la estrategia. Eh, ayúdame por favor. Si, eh, bombardear eso con apalm. No, no, no. Estoy bombardeando. No, pero no se puede porque no lo vemos. ¿Cómo que no? Es una ofensión a ataque. Ayúdame, 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 ayúdame rápido, por favor. Es muy, 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 realmente muy importante. Max, tú no tienes un bombardero. Ah, no. A ese cuando me vas a atacar. Tengo un plan. Espera. No. 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 No, 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 no. Bueno, sí. Cristo Rey, vamos a transportarnos. ¿Puedo ir a por él o no? Eh, si lo ves, sí. Sí, pero es la pregunta. ¿Estoy yendo? De momento, sí. Lo que dure. Ten fe. Ten fe. Ten fe. Ten fe. Ten fe. Ten fe, ten fe, ten fe, ostia, ten fe, avión 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 avión, no pares, mierda y encima tiene misión, es que es, bueno mira no ha muerto NISIL cuidado no arriesgues mucho con los helicofrash Acabo de ver el misil mas lamentable que he visto en mi vida TORNADO Es el de verdad Ya no se si estoy en tiempo para traumatizar Uh, le han dado eso Eh, doble tuarding, doble tuarding en camino pa apoyarte pa ahí todo Mira, estoy mandando a torres Mira eso, mira eso Mira el general, el general, el general Voy a bombardear justo donde lo he visto A ver que tal Avión avión Uy No hay ni ni ahi Tengo muy contacto Necesitamos requisitos en el frente pa ahí todo Tengojetoli Eh, ataquen, ataquen. Ahí todo se siente helicóptero. ¿Cómo estoy jugando, loco? Ahí lo ponen, ahí lo ponen. Estoy bombardeando. ¿Puedo darle posición de disparo con el esto? Con el helicóptero. Eh, si lo puedes parar, sí. Cuidado, cuidado, MLRS. O sea, perdón, MLRS. Saquen SEAT si tenéis. Tengo. Veo. Tengo lo más efectivo que el SEAT. Ostia, no, pues no. El 2-5-S, lo podemos matar. Ahí viene el PICUT. Ahí viene el PICUT. Irán morteros y artillería. Estoy parando a... ¡Oh! El 2-5-S. Lo has matado con toda tu polla. No me lo creo. Ese antiguero está muerto. El 2-5-S lo podemos matar de alguna manera? Eh, no, no, perdón, se me han dado dos Tuardis. Algo harán. Lo super, lo super, lo super. Te voy a enviar también un FLA. Uff, ese Strop. ¿Qué jugando, hermano? Creo que les desespera el intentar ganar los puntos para ganar. Y eso ha hecho que cometen muchos errores. Seguramente. Ahora van a hacer que son tres clientes al frente. Suicíalos por la patria. Necesitamos reconcepción y todo. Pero para llegar, además. Es verdad que me han matado. Eh, no tengo de infantería. ¿Alguien puede mandar? Estoy mirándome. Estoy mirando yo. ¡Páralos! ¡Páralos! ¡Que esparen todos al mismo tanque! Eh, ¿alguien pierde el próximo? ¿Pero soy firme, bro? ¡Has matado al Lidado para los A4! Mandos más. Los A5. Los A5. Si, eso es racismo, bro. No, es normal. Pero... Creo que les he matado al general. Por meterlo justamente. No, no, el general ya estaba muerto, eh. No, no, es que han traído otro general. No. Bueno, como me han farmeado mis compañeros. Orgulloso. Eh, si alguien puede... Otro general. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? El estrope, avánzalo. Ay, coño. Se me había olvidado que existía. No, no, no. He perdido... He perdido un transporte de 40 puntos. Los A5 se va a farmear el helicóptero. Vaya, vaya. Para que luego digan. No, no, no. Mira como oye la perra. ¿Qué es esto? Ayúdenme con los... Ayúdenme con los... Ayúdenme con los tanks. Oye, hay una... Hay una muertejada interesante aquí, eh. Eh, Max, Max, Max. Ojo que como le ponen los comandos, eh. Avanzan los torres. Si, si. Haces toda mi ilmoderna, hijo de puta. Ja, ja. Ojo que le peor le he perdonado, eh. ¿Alguien puede mandar aquí suministros? Ay, que lo veo Muy bien, Maxe Es que voy a mandar más No, no, yo soy yo, eso es nube Los meitos va a ser los aquí en el sitio Sí ¿Dónde está? ¡Ahí es genial, genial, genial! Voy a poner, voy a poner Se lo carga, se lo farmea ¿Pero esto qué es? ¿El cuarto de un porrero? Y no se lo farmea Se va, se va Tiene miedo Deme sal Deme sal Hostia, dos minutos, vamos a estar aguantando esta Absoluta desesperación, máximo ¡No! ¡Comandosi! ¡Pero que sois de élite! Otros Ahí tenéis el mortero Si queréis dispararle Ahí viene Ahora sí Ahí está ¿Vale? ¿Max? ¿No? ¿Qué ha pasado? Vale, vale, vete para atrás, vete para atrás Te van a tirar avión ¿Qué está pasando ahí, tío? ¿Qué es eso? El jockey 2S? Hostia, golpe Barak ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando, tío? Cuidado a Max y los torres Cuando te des la vuelta Me mata ¿Qué coño me acaba de meter? Me mata Muerto Otro general de aquí Vamos, el leopard Que te lo ha dejado uno de vida ¿Otro general? ¿Pero que esto qué fiesta es? ¿Un bloc? ¿Rosca sí, tío, tío? ¿El maglan? Uh, eso no es maglan, claro Pero eso no está matando tanto No te preocupa Qué bien, Max Daba por completamente humillada esta partida Y ahora mismo estamos Un firísimo ¿Y te lo mato? Bellísimo Otro general Pero, pero, pero ¿Estáis viendo eso, no? Pero bueno ¿Cuántos puntos tiene? No sé Ah, pero no es lo tío Lo hemos hecho, señores We did it Farmeado por Max Una vez más Increíble Yo sé que he sido farmeado Bueno, me tengo aquí rápido Así que Nada Vengo luego Rellenen Elo Y si queréis a las diez Pues vamos otra vez Lo mismo digo молодísimo Chau 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 Man